Las vacaciones de verano llegaron y si tu sueño es conocer cómo se hace un programa de televisión, esta es tu oportunidad. La Dirección General de Televisión Educativa, a través del Centro de Capacitación Televisiva, imparte el taller Niños a la Tele en Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM. Las diversas actividades que conforman el taller Niños a la Tele tienen como premisa desarrollar en los niños sus capacidades críticas, analíticas y creativas ante la tecnología y los diferentes medios por donde actualmente recibe y genera información y contenidos. El objetivo es que niños y adolescentes de 8 a 15 años vivan la experiencia de crear un programa de televisión. Toda la tecnología que hay detrás de un programa de televisión, lo que son las luces, las cámaras, el diálogo, la producción que hay detrás de la televisión. Además, este taller transmite e impulsa valores cívicos y culturales. A través de nuestro programa de formación audiovisual les enseñamos a los niños la importancia de la honestidad, del trabajo en equipo, de la integridad, del respeto a través de la generación de un programa de televisión. En este taller de verano, niñas, niños y adolescentes asumen roles y funciones como los profesionales de la televisión y operan con la ayuda de expertos un equipo de grabación verdadero. Tuve que salir en la televisión y lo que más me gustó es hacer un programa de televisión. Ser camarógrafa, a grabar y a mover las botones y hacer un programa de tele. Aprendí cómo hacer un reportaje con otra persona. Niños a la tele estará en el segundo piso del edificio CD Universum hasta el 21 de agosto. Los horarios son de 10.30 de la mañana a 3 de la tarde y cada sesión tiene una duración aproximada de 75 minutos. Para México al Día, Flor Hurtado.